¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir platicando con algunas de las celebridades de los nominados que participarán en los premios de la radio y pues ya saben, ubicados por aquí en el Telmex y pues ya está por ensayar el fantasma. Mi querido fantasma, un gustazo, compa, que nos puedas acompañar un momentito por aquí a platicar ¿Cómo te sienta Guadalajara? Entiendo que aquí tocaste, que te fue muy bien. ¿Qué onda? Bueno, pues estamos bien agradecidos y aparte por estar aquí acompañándonos con todos con los premios aquí en Guadalajara. Es una chulada. Es la primera vez que estamos haciendo aquí pues este detalle con ustedes aquí. Entonces, pues este, sí, el sabadito tocamos ahí en Guadalajara en el Auditorio Benito Juárez y pues nos fue un exitazo. Se vendió todo ahí. Yo pienso que es una cosa que no lo esperábamos, pero es una bendición y estamos bien contentos con eso. Qué bueno onda. ¿Qué probaste de aquí en Guadalajara de la comida típica? ¿Has comido algo especial o no eres muy bueno para la comida? No, sí, no, claro, no lo miran. Este, sí, aquí en Guadalajara nos gusta mucho ir al sabe a comer unos taquitos 300 y pues igual un marijito no va a ser pasar ahí. Sí, le gustan muchos detalles, pero estamos bien contentos y aparte aquí en Guadalajara es una chulada. Este, pues tuviste mucho éxito en los premios pasados. Hubo un reconocimiento de la gente muy importante. Este año sigue nominado y además está nominado también a los Grammys, mi estimado amigo. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar aquí ya con los premios a la radio, ya con eso. Tenemos varias nominaciones y aparte de eso, pues Latin Grammy fue una chulada, ¿no? X cosas, no lo esperábamos ese detalle, pero gracias a Dios la gente nos apoyó bastante para poder tenerlo y pues si Dios quiere lo podemos ganar y si no, pues ya ganamos con estar nominados. Buenísimo, ¿cómo va tu reciente lanzamiento, dolor y amor? ¿Cómo va ese disco de Fantasma? Va súper bien, gracias a Dios. La gente la apoyaba bastante. Ahorita están en una de las buenas posiciones ahí en los charts, pero ya próximamente les traemos una sorpresita para todos y para el diciembre para que estén pendientes con un nuevo disco. Ah, no, qué bueno que nos comentas. Entonces va a haber, hay nueva grabación de parte de Fantasma. Nueva grabación, va a estar bien chulo. Y aparte de eso, la portada del disco va a ser el impacto que quiero que haga. Entonces, próximamente cuando lo saquemos, yo pienso que va a ser algo que la gente le va a gustar bastante. Normalmente eres una persona muy tímida, se te ha ido quitando, ¿crees tú? Has ido rompiendo barreras que tú mismo te habías puesto, como de ser más tímido, más retraído. ¿Sientes que has roto, haces cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer? En realidad, sí somos más tímidos, estoy más calmado, muy reservado a mi parte, pero de todos modos hay momentos que nos tenemos que expresar. Y sí, pero cuando iniciamos, platicaba muy poco, no quería, no quería ver la cámara, me daba pendiente, pero gracias a Dios tuve la manera de poder salir adelante. Pero yo pienso que sí, es algo de nuestra parte. Hasta cuando recién empecé a cantar, me miraba los zapatos, la bota, lo conocía la bota de punta a punta. Y me decían, levanta la cabeza, señor, para que cantes. La gente te quiere ver. Ya no podía, miraba la bota en día medio, pero lo bueno es que la gente va agarrando costumbre y ahora ya sale uno, se del hincha, una machina, y gracias a Dios, ahora hacemos unos buen aventazo. Pues la gente te está esperando para mañana, aquí en Premios de la Radio, y no sé si nos puede regalar tu más reciente éxito, que está funcionando bastante. Sí, señor. Me platicaste esta canción, te trae bonitos recuerdos, es algo que tu mamá te platicó esta canción. Sí, le gusta bastante, Dolor y Amor, una canción viejona, pero la quise reconstruir y le metí otro tipo de tiempos, la música está más rapidita, y pues le metí mi sabor, el rollo que yo traigo con la banda, y más movidita, y pues ahí le metimos un saborcito ahí. En tus ojos te estoy mirando, mi sentencia, ya no quiero escucharla de tus labios, solo que un día a mis pies escuchar con dolor que tu amor y mi amor hoy se dicen adiós. No sé por qué dolor y amor siempre se juntan, ¿qué le dirás de mi pasión los que preguntan? Hace falta que nos paguemos con rencores, tú eres libre de marcharte si lo quieres no me importa sufrir, puedes ir donde vas, no me voy a morir si a mi lado no estás. Ay, no me voy con él. Dolor y amor. No, pues gracias, mi querido Fantan, buena rola, por algo está pegando tanto, y pues, gracias, mucha suerte al rato en los premios, felicidades, gracias por tu tiempo siempre, compadre. Gracias, igualmente, y sabe que aquí estamos a la orden para servirle, a la orden. En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró platicándole a la gente cómo me conoció cuando niño por jodido me negaron un favor ahora me solicitan como invitado de honor. Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo por eso es cortar la lista a la cual yo navego de las falsas amistades como rayo yo me elego no me gustan falsedades yo camino a lo parejo los amigos que yo tengo desde siempre los conservo son los reales del consejo déjales compruebo cuando no ganaba mucho fueron pocos los con gusto los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro la neta llevo presentes a los quienes me ayudaron recuerdo contar centavos solo para echarme un taco batallé bastante y jamás borro el pasado es el motor de mi lucha y por lo que han progresado saludos en el camino de mi lucha y también y y y y y y y y Gracias.